¡No, no, no! Cuentan los menchos de estancia Y es cosa que sale cierta Si de un solo manotón Agarrás entre el montón una galleta collera Es seguro y comprobado que pronto a la collararte Si la galleta es crudona Te tocará una rubiona Fiera pero cogotuda En cambio si es quemadita Ha de ser una negrita De esas miel borrocotudas ¡Me añame! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!